¿Cómo están? Bienvenidos a SpotCenter. Somos Aitam Menezra, Vanessa Jupenkouten. Bueno, juntos y unidos somos más fuertes y eso es lo que quiso decir la FIFA en este día. Importante, entonces, el comunicado de dejar a todo tipo de equipo y selección fuera de las competiciones por este momento, ¿no? Así es, Bane, clubes también. De hecho, sale de la UEFA Europa League, un club ruso, así es que ya se han pronunciado estos organismos del Balón Pinto Internacional. En México viene jornada doble, por eso solamente hubo un partido el domingo en la cancha del Azteca, Cruz Azul. Bueno, pues ha comenzado una nueva temporada en la Major League Soccer y al parecer los equipos angelinos ahora sí es su año. Por lo pronto, los mexicanos, Chicharito y también Carlos Vela se han lucido en este inicio. Cata Castorena nos prepara una pieza especial. ¿Y nos ibas a decir algo del hockey? Sí, la NHL ha cortado también relaciones con empresas rusas, así es que otra entidad deportiva que toma postura respecto a esta situación. Unidos somos más fuertes. Muy bien, gracias, Aitán. Vaya forma de comenzar, SportsCenter, bienvenidos. Somos Aitán Veneza, Vanessa Kupenkouten. Muchas cosas han pasado este febrero contando la última jornada del mes en la Liga MX, que dio muchas sorpresas y ya voló la primera cabeza. Así es, Bane, bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Como hay jornada doble, a lo mejor van a ser tres o cuatro, jugó mucho temprano en la semana, pero ayer hubo un partido en la cancha de la Azteca. Santos llegaba como víctima para enfrentar a Cruz. Pues sí, San Luis y Chivas se verán entonces las caras en esta siguiente jornada, el miércoles, en medio de la polémica de la afición que busca la salida de Michel Leaño. Pero bueno, las Chivas entonces tendrán una nueva oportunidad, un nuevo juego y vamos a ver lo que sucede entonces el día miércoles. Vamos a ver el reporte. Continuamos en SportsCenter, damos la bienvenida a la gente que nos ve en ESPN3, somos Aitam Venerla, Vanessa Juppenkouten, mucho de qué hablar, 30 minutos más de información. Así es, Bane, vamos a revisar lo más destacado de febrero, se nos está acabando el segundo mes del año, así es que revisemos las... Aitam, ¿quién te gustaría que fuera el rival de los Cardinals? John nos dijo que van a ser los 49, se repetiría lo del primer partido internacional de la NFL, pero casi quien venga. Sí, ¿verdad? Que regrese la NFL. Y parece que será Monday Night. ¿Tú sabes qué significa eso? Lo mejor de lo mejor. En México. Aquí va a ser, ¿eh? Aquí va a ser. Muy bien. Ahí está entonces, muchas gracias, Aitam. Gracias, Bane. Vienen Sergio Diip y también Caro Padrón. Recame. Bueno, más información, entonces van a seguir platicando de las sanciones de Rusia y ojalá que le toque a Sergio y a Caro decir que sí habrá temporada. Estoy preocupado, Bane. De grandes ligas, digo, de grandes ligas. Sí, claro. Gracias. Adiós.